Gracias. Sí, efectivamente vamos a dispersar enero-febrero, como ya lo acabo de informar, y para el mes de febrero vamos a dispersar los bimestres marzo-abril y mayo-junio. Y también hicimos... ¡Excelentes noticias para todos ustedes, queridos seguidores! 100% confirmado la fecha en la que se estará entregando el bimestre doble anunciado hace algunos días por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si querías saber, tenías la curiosidad o no sabías cuándo iban a entregar los pagos dobles que ya les veníamos anunciando anteriormente, pues tenemos muy buenas noticias, ya que la licenciada Ariadna Montiel ya nos lo acaba de confirmar. Son dos meses muy importantes en los que van a estar entregando pagos adelantados. Esta información, como ustedes saben, ya se las veníamos anunciando hace algunos días. También hace unas semanas se había dado a conocer por el licenciado Carlos Torres Rosas, coordinador general de los programas del bienestar, que se estaría adelantando pagos y apoyos entre el mes de enero y febrero debido a las campañas electorales y a la BD electoral. Ya que, como ustedes saben, en este año, que ya está 2024, vamos a estar eligiendo un nuevo presidente de la República, así como senadores, diputados, gobernadores, presidentes municipales, en todas las partes de los estados de la República Mexicana. Esto provocó que se adelanten pagos. Había una gran confusión porque hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado que se estaría pagando enero, febrero, en este mes de enero, y que para los periodos en marzo, abril, perdón, marzo, abril, mayo y junio, pues algunas personas lo tomaron que en marzo se estaría entregando el apoyo. Pero realmente no se podía entregar en esas fechas debido a que a partir del primero de marzo va a empezar las campañas electorales y va a concluir el 29 de mayo. Son tres meses en donde los políticos van a ir de pueblo en pueblo, pues platicando los proyectos que tienen para su nuevo gobierno. Esto entonces está provocando que se suspendan tanto los registros como los pagos de todos los programas del gobierno federal para evitar que hagan algún mal uso, alguna malversación, y pues que también lo soborren con los pagos. Esto se está haciendo de manera individual. No se tiene que chocar los pagos de los programas ni con las campañas electorales. Por ello se están adelantando los pagos. Entonces para aquellas personas que se habían confundido y que pensaban que en marzo se iba a pagar el periodo marzo, abril, mayo y junio, pues ya vieron que no es así. Ya la misma licenciada Ariadna Montiel nos lo confirmó. En febrero van a estar entregando los pagos dobles correspondientes de los meses enero, perdón, marzo, abril, mayo, junio. Enero, febrero se está pagando en este mes. Igual ya tenemos calendario, el cual es del 3 al 26 de enero. Bueno, ya los dimos a conocer en un video anterior cuáles son las fechas de pago. Recuerden que se toma en cuenta la primera letra del apellido paterno de todos los beneficiarios y en esta ocasión se están repitiendo cuatro letras. Estas cuatro letras se van a pagar dos días, ya sea consecutivos o viernes y un lunes, los cuales son la C, la G, la R y la M. Y bien, bien, queridos seguidores, como ustedes saben, este nuevo año nos trae nuevos beneficios para todos los que son los adultos mayores, ya que a partir de este mes se les verá reflejado el incremento anunciado por el señor presidente, donde les van a estar entregando de manera bimestral 6 mil pesos. Eso va a equivaler que durante los 12 meses van a recibir un total de 36 mil pesos correspondientes a los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Para las personas con discapacidad, el monto que van a recibir de manera anual va a ser de 18 mil 600 pesos. Esto equivalente a los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Recuerden que los pagos se hacen de manera bimestral, entonces va a ser el primer pago de enero, febrero. Recuerden que el adelanto va a tomar en cuenta marzo, abril, mayo, junio y posteriormente de manera normal se van a estar pagando julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, diciembre. El incremento que tuvo para las personas con discapacidad en su apoyo económico fue de 150 más al año anterior, así que hoy están recibiendo 3 mil 100 pesos. Para las madres trabajadoras, ustedes no tuvieron un incremento, se quedan con la misma cantidad de 1 mil 600 pesos y por los 12 meses o 6 bimestres de pago van a recibir en total 9 mil 600 pesos. Y bien, ahora sí les voy a explicar de manera detallada cómo va a ser el operativo de pagos de estos 6 meses, 2 meses ya de pago y los 4 meses adelantados. Bien, a partir del miércoles 3 de enero se va a estar entregando el pago tanto de los adultos mayores, personas con discapacidad y madres trabajadoras. Del 3 al 26 de enero se va a llevar a cabo este primer mega operativo de pagos de los programas del bienestar, donde se va a estar entregando el periodo de enero-febrero. Va a ser entregado a nivel nacional en los 32 estados de la república. Es necesario que verifiquen en el calendario de pagos qué letra es su primera letra de su apellido paterno, qué día le corresponde a su letra y ya verificar en la app del bienestar o en su caso, pues acudir de manera directa al cajero automático. Y para marzo, abril, mayo y junio, pues la entrega se hará en febrero. Aún no se tienen los días exactos de pago, pero como ustedes pueden ver, pues aquí ya les habíamos dicho que en enero se iba a hacer las primeras, los primeros días o la primera semana del mes, así que ya se cumplió 3 de enero. Y pues acá se estima que también, de igual manera, si no lo hacen, entonces se lo pueden realizar, pues a mediados del mes de febrero. Pero de que la entrega va a ser en febrero, lo va a ser. Ustedes no se preocupen, para las personas adultas mayores, el monto que van a recibir va a ser de 12 mil pesos, las personas con discapacidad de 6 mil 200 pesos y las madres trabajadoras de 3 mil 200 pesos. Así que en total, en estos dos meses, enero o febrero, ustedes van a recibir un monto de 18 mil pesos para los adultos mayores. Para las personas con discapacidad, 9 mil 300 pesos y las madres, madres, un monto total de 4 mil 800 pesos. Es importante recalcar que no es necesario que saquen todo su dinero. Pueden guardar su apoyo económico en el Banco del Bienestar y cuando ustedes ya requieran de ese monto, de ese dinero, pues disponer de ello. Ya que los cajeros automáticos están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si no pueden realizar retiros en el cajero, pues recuerden también que pueden hacer en ventanilla. Ojo, si quieren sacar su dinero en algún cajero automático ajeno al del Banco del Bienestar, lo pueden hacer solo si es necesario recalcar que estos les cobran una cierta comisión tanto para consultar su saldo como para realizar un retiro en efectivo. Entonces, si ya no ven, no sé, unos 30, 40, 50 pesos en su saldo, pues es debido a que retiraron en un cajero, pues ajeno al del bienestar. Y también para aquellas personas que luego nos dicen que no les ha llegado su periodo de pago, por ejemplo, ahorita enero o febrero, no se esperen. Si a finales de febrero no les llega su apoyo, acudan al Banco del Bienestar a verificar el motivo por el cual no les entregaron su apoyo. No se esperen más días porque si no, pues se atrasan más y pues ya no les cae su apoyo. Así que, queridos abuelitos, esta es la información que les quería dar a conocer. Si ustedes, pues se quedaron con dudas de por qué en febrero se va a hacer el pago, pues ya lo confirmó la licenciada Ariadna Montiel. Y pues si no, quiero que aclaren aquí sus dudas. Presidente, se viene un proceso muy importante en el 2024. Acabo de escuchar el informe de la señora secretaria Ariadna Montiel sobre el aumento de los adultos mayores, pero usted sabe que como se coloca la veda electoral, ¿ya planearon el tema del adelanto de los programas sociales? Sí, yo creo que Ariadna podría informarnos sobre eso. Además, sirve para que también los beneficiarios de los programas de bienestar sepan cómo va a ser este año lo de la dispersión de los fondos que por derecho les corresponde. ¿Qué se está pensando en adultos mayores y en el apoyo a personas con discapacidad? Gracias. Sí, efectivamente vamos a dispersar enero-febrero, como ya lo acabo de informar, y para el mes de febrero vamos a dispersar los bimestres marzo-abril y mayo-junio. Bien, esa es la información que les queríamos compartir. Compartan el video, comenten y nos vemos hasta la próxima.